Y yo te prometo que en mí podrás confiar Mi mamita que yo soy muy decente Por eso te suplico que seas buena En el que te hicieres la botita ¿Quién sabe mi mamita? Si me ha gustado que va a cantar A mi papi, a mi papi, a mi papi A mi papi, a mi papi, a mi papi A mi papi, a mi papi, a mi papi Hola, papi Pero no se cuarte esa mamá ¿Quién sabe mi mamita? Gabi, que me vio con el rato Y que fue con mis amigas Y que no me vas a amar A mi papi Y que vio con mi papi Tengo en el canto de una broma Y vio conmigo Chiquitinho Y que encuentras a mi mamita Y que encuentras a mi mamita Por favor, se muy muchísimo Deja a mí Sobrevivir Nunca digas nada No te cuentes nada Pues mi mamita se puede matar Aguarda el secreto Hijo de todo el mundo Quiere que en ti podrá confiar Yo quiero que cueste una inocencia Y quiero que me deje fuera Dejada, valencia Por eso a mí se da Tu silencio Y te brato de irte a caminar A mi tío dile Me da igual, eres mi agente Y damos más Pero yo le puse a caminar Si tu mi mamá quiere planificar No importa Ella vino aquí ayer a bailar Pero no te cuentes nada Si mi mamá no quiere hablar con tu Quiere que yo sea mucho más de eso Pero no te cuentes Ya no le cuentes Ya no le cuentes al amor Calladito te ves más bonito, madre Aplausos